El tiempo es la clave, el tiempo es la pieza esencial de la interpretación. Tú no puedes empezar sin mí, yo pongo en marcha el reloj, pero a diferencia de un reloj, a veces mi segunda mano se para, es decir, el tiempo se para. Lo cierto es que hasta que yo no decida volver a levantar esa mano, el tiempo no podrá continuar avanzando sin que nada ni nadie te detenga. ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!